Varios jóvenes fueron apresados por miembros de la Policía Nacional en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser conducidos al Comando Noreste de la Institución del Orden, manifestaron. Que me saquen de ese problema, porque yo no sé de eso. ¿Con quién trabajas? Con un hombre que se llama Miguel de Contanza, que trae repollo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauño.